El mantenimiento a la lavadora se le debe dar más o menos cada dos o tres meses para evitar que se acumule toda esta mugre. Entonces cuando estamos lavando ropa realmente ya no estamos lavando, lo que estamos haciendo es estar contaminando la ropa, porque ya está muy sucia. Entonces la recomendación es hacer una limpieza, mantenimiento a las tinas, cada dos o tres o hasta medio año, o en su defecto usar algunas pastillas, sustancias químicas para que logre deshacer toda esta mugre.